Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com La compañía Claro Codetel está construyendo o está instalando, mejor dicho, una fibra está excavando para colocar unos cables para la comunicación para brindar un mejor servicio a su clientela aquí en el municipio de Navarrete solicitaron un permiso para hacer estas excavaciones un permiso que les fue otorgado por el Consejo de Reidores La señalización de este permiso, la solicitud se hace para hacer una excavación desde la Rotonda hasta la Comunidad del Siete de Barrero donde termina el límite de este municipio y también desde la Rotonda hacia la zona del Túnel con Altamira pero se está ejecutando una excavación que parece como que no quedó muy clara o los regidores algunos no tienen conocimiento y existen ciertos niveles de contradicción porque en la calle Emilio Prudón esta calle que bordea la Escuela José Marín Vera y el sector Hermanas Mirabal pues allí se está haciendo una excavación y todo esto se está haciendo aparte de la contradicción que existe entre regidores y los técnicos de la Oficina de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento todo esto se está haciendo sin ningún tipo de señalización que pueda advertir a los conductores especialmente a los motoristas que se están haciendo excavaciones ya se han registrado dos accidentes que tenga yo conocimiento se han registrado dos accidentes vamos a ver el trabajo que está desarrollando esta compañía en declaraciones ellos se han comprometido a dejar arreglada la tierra, los contenes que han removido, que han roto pero una cosa es la palabra y otra son los hechos ojalá y que sí que se cumpla eso pero las autoridades del Ayuntamiento especialmente el Departamento de Planeamiento Urbano tiene que exigirle a la compañía contratista que está ejecutando esta obra que deben por obligación porque así lo demandan las construcciones en las ciudades y aún en zona rural una clara señalización de lo que se está ejecutando allí miren la calle Emilio Prudón esa es donde se está trabajando en las esquinas que conforman la calle que está detrás de la escuela José Marimbel la calle Miguel Mercado la calle Capotillo la calle Francisco Bisonó mejor conocida como la calle de los Siete ahí no hay una señalización adecuada y por lo tanto se han producido algunos accidentes así que hago el llamado para que las autoridades le presten atención más adelante al final del programa le voy a presentar la imagen de un joven que se accidentó la noche del sábado iba a bordo de una motocicleta no se percató de que en la calle Francisco Bisonó mejor conocida como la calle de los Siete ahí dejaron un hueco dejaron un hueco y no había una señalización adecuada y el hombre el joven el joven tengo el nombre por aquí el nombre es Geraldo Agustín Hiraldo 23 años de edad motoconchista transitaba en horas de la noche por la calle Francisco Bisonó y en la esquina que conforma la calle Capotillo ahí dejaron una zanja abierta y este muchacho por poco pierde la vida